Padre, que somos queridos, yo quiero verte, yo quiero verte. Padre, que somos queridos, yo quiero verte, yo quiero verte. Padre, que somos queridos, 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 yo quiero verte. Padre, que somos queridos. Padre, que somos queridos, yo quiero verte. Padre, que somos queridos, yo quiero verte. Padre, que somos queridos, yo quiero verte. Padre, que somos queridos. 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Yo quiero verte Amén Amén Amén